La Universidad Estatal a Distancia, UNED, presenta La frase de la patria por nuestra voluntad muestra el deseo de los pobladores del Partido de Nicoya por incorporarse a Costa Rica. Con ello, el país recibió extraordinarios aportes en cultura, población, economía y territorio. ¿Cuándo se incorporó el Partido de Nicoya a Costa Rica? ¿Un 15 de septiembre de 1821? ¿El 25 de julio de 1824? ¿O el 5 de abril de 1835? Esto es Un Encuentro con la Historia. ¿Cuándo se incorporó el Partido de Nicoya a Costa Rica? Los pueblos de Santa Cruz, Nicoya, Villa Guanacaste, o Iberia, y la Isla de Chira conformaban el Partido de Nicoya. Mientras que Bagaces, Arenal, Las Cañas, Tilarán, Las Juntas y Avangares pertenecían a Costa Rica. Mediante una consulta popular, el Partido de Nicoya decidió unirse a Costa Rica, cuando en Cabildo Abierto los pobladores de los municipios de Nicoya y Santa Cruz votaron en favor. Mientras que Villa Guanacaste declinó. La decisión del Partido de Nicoya fue el 25 de julio de 1824. Pero el Congreso de la Federación Centroamericana integró oficialmente a Costa Rica el 18 de marzo de 1825. Disuelta la federación, Nicaragua y Costa Rica disputaron el territorio. Las dudas se resolvieron con la firma del Tratado de Límites Cañas-Jerez en 1858. Inicialmente se fundó la provincia de Guanacaste en 1848. Luego fue llamada Moracia, en honor al presidente Juan Rafael Mora Porras, y recuperó su nombre original en 1860. Singedirle a message sentar. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!